Parodias No, no cabrito, cabrito Chacotera No, ni idea, ni idea, no conozco a ninguna de ti ¿Para qué se llame así? ¡Pero no me mintaste! ¿Estás haciendo el desentendido? No, en serio, no conozco a ninguna Bueno cabrito ¿Me estás diciendo que no la conoces? No, nunca ¡Que pase la maldita! Porque yo lo mantuve durante tres años Durante tres años lo mantuve Le he visto plata, le he visto ¡Sos un maldito! ¡Porque no te lo tengo! ¡No cabrito! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Porque ya volvemos! Dos mujeres Un cabrito Dos mujeres Compartiendo el mismo cabro El mismo amor Dos mujeres Dos mujeres Un cabrito Dos mujeres Un cabrito Ese ha sido mi destino Por vivir una ilusión Mi sueño Mi sueño se terminó Cuando ella apareció Yo era tan feliz Hasta que cuernos me puso Como pude creer en su amor Como pude creer en su amor Ese cabro a mi me engañó Me pasé cancillo dos años Lavando tus bases Se entró Se entró a la televisión Y ahí fue donde encontró A la oveja Florencia Con quien a mi me engañó Dos mujeres Dos mujeres Un cabrito Dos mujeres Compartiendo el mismo cabro El mismo amor Dos mujeres Un cabrito Un cabrito Bueno amigos Antes del corte se armó el quilombo en el estudio Por la culpa del cabro Bueno, pero ya tenemos a la chocotera aquí Todos estamos tranquilas Chacotera, quiero hacerle una pregunta ¿El cabro era el amor de tu vida? Es el amor de mi vida, señorita Laura Él me prometió casa Me prometió un auto Me prometió que me iba a dar un hijo este año Y que nos íbamos a casar, señorita Laura ¿Cómo me va a hacer eso? ¡Qué desgraciado que sos cabro! ¿Algo más te prometió ese desgraciado? Me prometió que me iba a llevar De tours este fin de año Me iba a llevar a Miami Bueno chacotera Quiero que me mires a los ojos Y me digas ¿Quién es Alambrito? ¿Alambrito? Sí, Alambrito ¿Quién es Alambrito? ¿Quién es Alambrito? No te hagas la desentendida No lo conozco No sé quién No lo conoces Bien ¡Que pase el marido! ¡Aaah! 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 ¡Qué ridículo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Táquenlo! ¡Táquenlo! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno esto fue todo por hoy ¡PARODIAS!